Canción S.O.S. Autores Giliberto Martín y Guillermo Alvelo. Con ustedes y acompañados por alumnas de la Escuela de Música y Danza de la Orotava. ¡Etcétera! No quiere despertar, es difícil poder sonreír en un mundo así. Una flor pierde un color, cuando veo llorar, dueño de su soledad y no tiene nada más. Eso es, we need your help, un sitio en tu corazón. Eso es, a little help, y con tu ayuda todo irá mejor. Las estrellas te guiarán. Sobre ti su luz te hará ver más. Otro día sin jugar, siendo siempre diferentes. Otro día sin amor, tenemos que mirar atrás. Sus lágrimas son una lluvia, en el odio de sus sueños. La Navidad no llegará y no tiene nada más. Eso es, we need your help, un sitio en tu corazón. Eso es, a little help, y con tu ayuda todo irá mejor. Las estrellas te guiarán, lo de ti su luz te hará ver más. Eso es, we need your help, un sitio en tu corazón. Eso es, a little help, y con tu ayuda todo irá mejor. Las estrellas te guiarán, lo de ti su luz te hará ver más. Eso es, eso es, eso es. Las estrellas te guiarán, lo de ti su luz te hará mejor.